la negrita flores tiene mucho sabor en la cocina el buqui se da cuenta y dice que está interesado en un acercamiento con la negrita vea usted que amena conversación en esta mesa de banquete el ambiente se prendió aquí estamos con el romántico con el buqui y la negrita flores papá en pleno banquete nos ha sorprendido la negrita con una cocina extraordinaria estamos disfrutando así cocina la negrita así cocina la negrita y así cocina bien rico entonces me estás diciendo que ahora sí te estás interesando aún más no está más interesado no tal vez o sea porque qué pasa está recordando está recordando tus viejos tiempos cuando procuraste es que me da miedo de decir verdad decirlo si la negrita la cama vaya el miedo se deja bajo la cama esa es palabra romántico y tengo que dejar el miedo guardado porque si ya te dijo la negrita el miedo se deja bajo la cama porque es que la negrita ella no se detiene ella no se detiene ante nada esta mujer ahorita la miras aquí más al rato puede andar allá en valpate en trujillo en la ceiba si ahorita le toca viajar y a viajar si porque porque no tiene niña porque lo deja guardado el miedo lo ha guardado para que lo va a caminar conmigo no porque tiene que aprender vaya 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 de hacer que desembuche papá desembuche todo lo que tenga en tu corazón esta negrita es otro rollo bueno hay un día sabadito romántico un chaval alegre aunque amaneció hace un poco medio pero nublado pero igual vale importante estar bien de salud uno y lo demás pues nosotros no estamos doblados y bueno quiero decirles que la negrita la que preparó este platillo si este platillo como le llama negrita como le llama a usted vamos a ver este platillo tiene su nombre tiene su nombre no de que esto es así por así es producto de la casualidad tiene su nombre este platillo que lo tiene porque yo solo cuando yo digo quiero comer rico bueno que de hecho es una sopa pero no encontré lo que ocupaba entonces me puse a hacer el pollo frito arroz con vegetales y ensalada de paco vaya ahí este es un platillo a la negrita ustedes no quieren decir nada pero este es patrocinio del bolito 504 504 con la negrita ella se ella se encargó de prepararlo y quedó sabroso y don reiner pues dijo vamos a voy a voy a poner esto para que la gente vea de que no se trata solo de de dónde no hay para comerlo en algo no la próxima será el bus y luego voy a ser yo así vamos a ir y mire qué bonito es que es lo bonito de compartir siempre con los amigos y sentarse un rato a disfrutar y hacer partícipe a nuestra comunidad de este ambiente bonito que vivimos que dicen que algunos no les gusta ver ojos bonitos en cara fea entonces esto es como un ojo bonito en cara fea pero qué le vamos a hacer nosotros no podemos retroceder no podemos dejar de ser felices la negrita no va a dejar de ser feliz porque otro yo te lo viva jamás no entonces le decimos y voy a ser feliz y voy a ser feliz aunque tú no me quieras ay ven que no sabes y voy a conocer otras personas buenas porque hoy el buki ya viene preparado con el tema que va a interpretar con la negrita como se llama el tema bueno fíjate que yo este tema fíjate que este tema yo hoy lo iba a practicar pero no me quedó tiempo tantas cosas que hace uno y no lo practicaste no pude y la negrita me dio eso mismo me dijo la negrita, si no se la sabe me dice si no se la sabe y vos mandándole más bien a ella yo le entregue el recado papi, yo se lo entregue en tiempo y forma romántico, hasta a usted le participé, le mandé una canción para que la aprendiera ah bueno, digo romántico y sabe que le voy a decir antes que lo diga romántico y que lo diga la negrita porque yo ya estoy informado más bien el romántico ya se anticipó nosotros si lo vamos a cantar Buki, con este vivo te voy a comer el mandado no, no, no bueno, yo lo voy a cantar esto es todo lo he chistado puro cotarreo porque tenemos canciones es que el Buki no se aprende una canción así tan rápido es que no es fácil yo porque como dijo Kelly canta con el teléfono en la mano como que no ven como se llama el título del en vivo ah si, si, si cariocco cariocco no se dice artistas profesionales que saben la música de memoria si, así es incluso hasta los propios artistas tienen escritas las canciones es un cuaderno grande que vean ahí a Edwin Cash que vean ese grupo firme que ven otro grupo ahí tienen el teléfono para no si además tienen también otro tiene la partitura tienen o sea donde están escritas las canciones tienen las escalas tienen todo ahí para ir en tiempo y en forma porque cree porque cree que yo canto bastantes canciones no es que me hace memoria sino que las leo las leo porque cree que el Buki no sabe muchas canciones porque él no las puede leer entonces al no poderlas leer él no agarra la tonada de la canción si, por eso que él ve que se disculpa y dice no, no la puedo porque él tiene que practicarla primero miren, miren pero se le admira porque la verdad que sí él tiene retentiva a este tiempo y más bien yo la espada le digo hermano te felicito porque ya tienes retentiva yo no tengo retentiva yo una canción ya no me la aprendo así tengo que hacer un esfuerzo grande por aprendérmela si no solo me queda una partecita de la canción miren cómo está él va engordar en el Buki ni que siquiera arroz come no, si no le dije pues yo pero le dije no, buqui no, buqui no, pero no es que él pensó en invitar a Romántico yo pero le dije yo lo pongo como en la calle a día yo sé que él no es mucho para comer no, pues yo para comer si soy bueno yo termine es que sea un placer es un placer comer yo termine y yo ya yo casi termino no le cuento yo creo que mejor la voy a pasar a usted si me hacen favor yo le ayudo ahí van si es romántico así que no, no si es que es que yo también en la mañana bueno voy a contar me tome mi taza de café con pan y me la tome bien cargada entonces eso ya bien cargadita y también le voy a decir que no es que me levanté hace rato no, si hace poco me levanté qué rico estaba esa cama a las 5 a las 5 si es que te castigamos no, no es por eso él iba de viaje ahí iba de viaje oh, ya el muchacho grande que estaba allá sí él iba de viaje iba a jugar pelotas oh con qué equipo juega con la pateta pues ahorita está esperando que lo llamen del vida porque está para allá ahí va a ver sí ah, bueno, bueno qué bien ojalá el muchacho ojalá el muchacho el obreo sí colocarse sí bueno vamos a dejar comer a la amiguita vamos a dejar comer a los amigos porque el buki ya se lenteó ya se lenteó el buki ya se lenteó no, en serio coma yo me comí yo me comí unos panes bien ricos como las nueve que me levanté sí con un tazón de café con leche no, pero ¿quién te invitó? ahora le vas a contar a la negrita ¿quién te invitó? ¿quién te invitó? sí, sí, sí no, no ya sabes que usted es soltero y que usted no hace esas cosas ahora cuente quién lo invitó ¿quién le llevó esa comida tan temprano? ay, mira qué rica no, es que no, es que no, no, no no, no, no es que tengo una vecina ahí tengo una vecina ahí cerquita que ellas pueden cuando miran de que yo no me levanto van a tocarme la puerta ajá ¿y usted por qué no se levanta? ¿cómo dicen? vecino ¿y usted cómo conté? ahora y yo digo hola bueno, con esta alegría pues entonces nosotros vamos a dejar hasta aquí este vídeo gracias negrita gracias negrita por regalarnos sabor por regalarnos azúcar 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 entonces la negrita le dice al Buki que diga las cosas que deje el miedo que deje el miedo bajo la cama el corazón yo no me he ningún baúl así es así es no me he ningún baúl hay que dejar lo que uno siente vaya ahí está ahí está ahí está ya lo ya hablo ya hablo ya hablo ya hablo romántico luego volvemos entonces ¿verdad? ya con unos temas ya en vivo para que los disfrutemos por supuesto ¿verdad? así es ok ok perfecto perfecto perfecto